Todos creemos conocernos al 100%, ¿no es así? Desgraciadamente, la verdad dice todo lo contrario. ¿Estás listo para conocer aspectos ocultos que ni siquiera sabías acerca de ti? Bienvenido a conocer Divertidos Test de Personalidad Parte 2. Pon mucha atención a todo lo que te diga y recuerda todas tus respuestas. ¡Comencemos! Si fueras un superhéroe, ¿qué clase de habilidad especial tendrías? ¿Tu poder se usaría como un arma? ¿Ya sabes, como visión láser o superfuerza? ¿O por otro lado, tu habilidad especial sería algún poder divertido como volar o cambiar de forma? Tu traje está basado en un animal, así que piensa y dime en qué animal está inspirado tu traje. Ahora eres invitado a ser parte de un equipo de superhéroes. Dime, ¿te unirías? ¿O eres más de esos superhéroes que trabajan solos? Tu debilidad está en una parte específica de tu cuerpo. Dime en qué parte se encuentra. Y por último, dime quién de tus amigos cercanos o familiares que aprecias mucho, elegirías como tu némesis. Bien, lo hiciste perfecto. Aquí vienen las respuestas. Si tu poder es uno que se puede utilizar como un arma peligrosa, significa que eres de esas personas que afronta los problemas directamente y rápidamente. En cambio, si tu poder es divertido, significa que no tomas acciones rápidas ante los problemas. Prefieres esperar a que estos crezcan hasta que de plano tienes que forzarte a afrontarlos. Veamos lo del animal que inspiró tu traje. Entre más pequeño sea el animal, refleja lo más cómodo que te sientes sin una relación seria. Recuerdas lo de unirte a un equipo de superhéroes. Si te uniste, significa que sabes exactamente en dónde quieres estar en 10 años. Pero si permaneces solo, eres de las personas que toma la vida tal y como viene. Veamos dónde está tu debilidad. Entre más cerca está de áreas vitales, más abierto eres emocionalmente hablando. Y por último, la persona que elegiste como tu némesis, es aquella que sientes que te ha formado en la persona que eres hoy en día. ¿Cómo te fue? Déjanos tu comentario. ¿Quieres averiguar cómo te irá en el amor? Averigüémoslo. Pero antes, te recomiendo que uses audífonos y cierres los ojos mientras narro todo lo que quiero que te imagines. Así obtendrás la experiencia completa. Imagina que tienes una cita. Y te acercas al restaurante donde te quedaste de ver con esa persona. Entras. Dime, ¿qué tanta gente hay dentro? Ahora, dirígete a tu mesa y siéntate. Observa bien todo tu alrededor. ¿Cómo son las paredes? ¿Qué tipo de luz hay en el restaurante? Ahora, imagina al camarero. ¿Cómo está vestido? Bien. Ahora dime, ¿qué comida ordenarás? Buena elección. Visualiza bien todo el entorno. Ten una imagen clara del restaurante en toda su totalidad. Listo. Terminamos. Perfecto. Ahora vienen las respuestas. Si el restaurante está lleno de personas, quiere decir que aún no estás listo para encontrar a aquella persona indicada con la que pases el resto de tu vida. Y si está vacío el lugar, quiere decir que estás listo para una relación seria y larga. Una iluminación oscura en el restaurante indica que te gusta tener una relación más privada e íntima con tu pareja. Todo lo contrario si la iluminación es muy clara y fuerte. Indica que te gusta compartir tu interior con más personas aparte de tu pareja. Si hay muchas ventanas en el lugar, indica que aún hay muchas parejas esperándote en tu vida. Si hay cuadros en las paredes, significa que tus relaciones serán más apasionadas. Pero si las paredes están vacías, quiere decir que por ahora es mejor que estés soltero. Veamos cómo está vestido el camarero. Si está muy formal, significa que te preocupa mucho el juicio que tengan otras personas sobre tu relación. Pero si el camarero está vestido informalmente, significa que no le das nada de importancia a opiniones externas. Y por último, la comida que pidas refleja el tipo de relación que estás buscando ahora. Dime, ¿tu comida es sana? ¿Te hará bien? ¿Pediste algo que te recuerde a casa? ¿Es algo fuerte o pesado? Tú sabrás cómo interpretar lo que pediste. Cuéntame, ¿cómo te fue en este test? Dicen por ahí que los ojos son el reflejo del alma, ¿no? Pero al igual que ellos, las cejas son muy importantes para ilustrar lo que somos. Y hay algunos que aseguran que estas reflejan aspectos de nuestra personalidad. Mírate en un espejo ahora mismo y observa tus cejas, porque te diremos qué le dices a los demás con ellas. De estas cejas, ¿cuál es la que se parece más a tu tipo? Comencemos con las cejas rectas. Eres una persona muy confiable, también muy estrecha con tu familia, y muy exitoso laboralmente. Bien por ti. Las cejas arqueadas representan confianza en uno mismo, aplicado y seguro. Si aparte son gruesas, seguramente eres el alma de la fiesta. No te cuesta ser amigos, y aunque tal vez no lo notes, eres muy, muy creativo. Las cejas caídas demuestran que eres la persona más dulce de todas. Eres una persona tierna, y que da mucho por los demás, y a veces eso te puede meter en líos ya que te comprometes mucho con los demás. Todo mundo te busca porque eres alguien muy agradable. Si tus cejas están alzadas, indica que eres una persona única, muy peculiar y competitiva. Siempre quieres lo mejor para ti, jamás te conformas. Y debido a esto, muchas personas te pueden ver como alguien arrogante, pero en realidad solo eres alguien que nació para ser el número uno. Y por último, las cejas curveadas. Seguramente eres una persona en la que todo mundo confía. Te caracteriza tu sentido de justicia y de cooperación con los demás. Eres paciente y eres bueno administrando cosas. Sin duda, una persona muy centrada. Y por último, haremos un test el cual depende 100% de lo que te imagines. Así que te necesito relajado, con audífonos y cerrando los ojos. ¿Listo? Aquí vamos. Quiero que imagines un cielo. Imagínalo como si ahora no estuvieses sentado ahí o acostado en tu cama. Imagínalo como si ahora mismo lo estuvieses viendo. Tienes la libertad absoluta sobre lo que contenga ese cielo. Así que agrega todo el detalle que desees. Te daré 15 segundos para que termines de imaginarlo. Aquí vienen las respuestas. Si imaginaste una mañana con un cielo azul y probablemente el sol en el fondo, quiere decir que eres una persona optimista. Tiendes a ser amigable y muy modesto. Si tu cielo es de una tarde normal, eres inteligente. Tus capacidades académicas son mayores a las creativas. Eres extrovertido y te gusta salir con tus amigos. Si imaginaste un cielo de noche, tal vez con estrellas o con luces de ciudad, quiere decir que eres una persona solitaria. Cuentas con un coeficiente intelectual superior al promedio. Tal vez tienes habilidades artísticas. La mayoría de personas con un cielo nocturno suelen ser pesimistas. No están completamente satisfechas con las situaciones de su vida. Si en el cielo que imaginaste hay esponjosas y blancas nubes, significa que aún tienes muchas cosas por descubrir. Aspiras a vivir una vida plena y productiva. Si por el contrario, imaginaste un cielo oscuro y lluvioso, puede que emocionalmente seas muy inestable. Si imaginaste pájaros o un avión, quiere decir que estás buscando más libertad en tu vida. Eres un líder natural y te gusta ser admirado y respetado por amigos y familiares. Si en el cielo que imaginaste hay algo inusual en él, no sé, algún objeto que no tenga nada que hacer ahí, quiere decir que eres espontáneo y con un buen sentido del humor. Bien, hasta aquí llegaron los test. ¿Qué te parecieron? ¿Todos en su conjunto dieron con lo que eres? ¿O nos equivocamos completamente? Déjanos tus comentarios. Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro segundo canal. Los links están en la descripción. Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior. Y Arleth Vázquez, muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios. Recuerden que sin ustedes este contenido no tendría ningún sentido. Nos vemos en la próxima.